Monseñor Walter Maggi realizó la visita al campamento Misión de la diócesis Ibarra en Pedernales, Malaví. Este campamento es la expresión de una iglesia, de la diócesis de Ibarra. Indicó que esta obra es la expresión propia de la caridad frente a los hermanos que sufren. Solo la caridad construye porque la caridad nace de la pertenencia al misterio del amor que nos desborda, es el amor redentor de Cristo. Estamos llegando a las familias, visitando casa a casa y lo más importante llevándoles esta palabra, recordarles que siempre hay una palabra que nos alimenta, que es esta palabra de Dios, la Sagrada Escritura y el otro alimento, la Eucaristía. Los misioneros que semana a semana transcuren llevando esperanza y alegría a las familias contaron sus experiencias de vida que significa estar en Pedernales. La iglesia nos ha propuesto vivir en este año, el año de la misericordia y qué oportunidad más linda para hacer efectivo esta gracia de vivir la misericordia con nuestros hermanos que de verdad hemos encontrado palpado. La verdad nosotros donde estamos en nuestros hogares tenemos todo en realidad, aquí hay gente que lo ha perdido todo pero aún así está de pie y pues les diría a los demás, los que están en casa que valoren a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. A este grupo de misioneros acompaña el padre Wilson y a la ma, agradeció el nombre de la diócesis y la colaboración de los hermanos con la donación de víveres como también del propio tiempo. También el señor ha de retribuir el ciento por uno, la generosidad que cada uno de nuestros hermanos televidentes los tiene, todos los hermanos que de una u otra manera han contribuido para esta gran obra, esta gran misión, que tengan toda la seguridad que Dios siempre devuelve. Esta visita constituyó para Monseñor un doble motivo de gratitud, primeramente por el trabajo misionero desplegado en sus primeros años como misionero en tierras manavitas. Son 24 años transcurridos en el Ecuador y empezando en estas playas, bajo estos calores, en el medio de este polvo, en la algarabía de estos niños. Seguramente es una acción de gracias al señor por el don que ha sido para mí la misión. Luego también el quinto aniversario como obispo de Ibarra, que no obstante la fragilidad, se manifiesta aún más el fruto del trabajo misionero llevado adelante en la diócesis Ibarra. Y también la petición del perdón por tanta incapacidad, tanto ser inadecuado humanamente a responder a la misión que el señor encomienda. La certeza, la certeza de la acción del Espíritu Santo es lo que fortalece y me permite mirar con una grandísima paz y esperanza al tiempo que me espera. Se invitó también a la juventud a estar presente en este campamento misión para llevar el Evangelio hacia las periferias. Invitarnos para que se integren al grupo de misioneros, que vengan unos días a pasar, quizás puedan una semanita y pues bienvenidos acá a Pedernales. Para que puedan así venir acá, ustedes no se limiten solo a escuchar las experiencias, sino vengan, vengan a compartir y verán lo lindo que es servir a los demás. En Pedernales, Manaví, para TVN, Canal Germán y Coguamano.